Son distintas iniciativas, pero por supuesto que el destino es el mismo, es ayudar a las víctimas de la tragedia de Rosario. Se va a hacer un recital en minutos más, comienza en Metropolitano, en Rosario mismo. Comienza una convocatoria que tiene allí como protagonistas de esta tarde y de la noche también, a León Gieco, a Lerner, Víctor Heredia, Raúl Lavier, Cielo Razo, Salta a la Banca, se ha sumado a La Vela Puerca en las últimas horas. Esto va a ocurrir hoy en Rosario. El viernes se hizo el anuncio, por otro lado, con la gente de Red Solidaria, muchos músicos, encabezados ellos por Fito Páez, se anunció una gira que también tendrá por destino recaudar fondos para ayudar a las víctimas de Rosario. Rosario tuvo un comportamiento admirable con la propia comunidad, hubo una solidaridad rosarina conmovedora y lo que queremos decirle ahora es eso, abrazarlos y va a haber una gira a cargo de Fito y los artistas, pero sobre todo abrazar. Es un momento para eso, no están solos, los queremos abrazar. Bueno, contame cómo se puede colaborar. Cualquiera puede entrar en Fundación Rosario, Fundación Ciudad de Rosario, ahí puede aportar y en el mundo de los especialistas, estamos viendo si a los bomberos, los héroes y heroínas de ese día, de esos días, darle una mano. Cualquiera que esté ligado a las automombas, a lo que significa el traje, el casco, estamos buscando una vuelta por ahí también, pero cualquiera, Ciudad de Rosario, Fundación Ciudad de Rosario, Fundación Rosario, hacer un aporte. ¿Tenemos los lugares de los recitales? Confirmamos Neuquén, confirmamos Salta, Córdoba, Sierra en Rosario y hay tantas ciudades, pero vamos de a una celebrando, si cabe en la tragedia, que los artistas quieren ir a todas partes. Vamos a hacer una banda delirante andando por Argentina, intentando que todo lo recaudado llegue a donde tiene que llegar, que es a los damnificados de esta terrible tragedia. ¿Quién dijo que todo está perdido? No será tan fácil, ya sé qué pasa, y no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor.